Aplausos Senadora, la palabra es suya. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es una más que feliz coincidencia el poder compartir aquí con Fernando Saldivia, con Javier Vega. Tuvimos la oportunidad de estar la semana pasada, el día domingo, en su comuna, allá en Puerto Williams, donde decimos nosotros, no es que termine el continente americano, sino donde se inicia, donde se inicia, además, nuestro país. Una localidad extrema, una localidad aislada, donde ellos han sido capaces de demostrar esto que queremos al futuro, o esto que queremos potenciar como comisión, que justamente como la ciencia puede estar al alcance de todos, a raíz de un parque no botánico que se ha puesto en valor, que existe en la comuna, en Puerto Williams, en un trabajo que se ha desarrollado desde la Universidad de Magallanes, acuñando la importancia de la zona subantártica, ha sido posible que Puerto Williams sea un foco de investigación científica a nivel mundial. Hemos desarrollado el símil de los telescopios en el norte para mirar el cielo, se ha desarrollado el mirar con lupa, los pequeños bosques de briófitas, de los pequeños, musgos, líquenes, y a raíz de eso se ha generado una interacción con la comunidad que también ha llegado al liceo. No es la primera vez que ustedes ganan un premio nacional en una feria científica, ¿no es cierto? Es segunda vez. Y yo me siento de verdad orgullosa de ver cómo ellos muestran su talento y son capaces de desarrollarlo a pesar de la distancia, a pesar de las dificultades que significa vivir en Puerto Williams. Ganaron y por lo tanto parte del premio era poder exponer el resultado de su investigación en el Congreso del Futuro, así que yo más bien le voy a dejar la palabra a ellos, felicitarlos, felicitar también a sus padres, al liceo de Donald McIntyre, a sus profesores, que han sido parte de demostrar esto, las capacidades que tienen nuestros jóvenes y futuros talentos que hoy día se están demostrando. Les dejo la palabra a ustedes, chicos, para que nos presenten su investigación. Buenos días, público presente. Mi nombre es Fernando Saldivia Yañez, gracias. Y mi compañero Javier Vega García. Y somos del liceo Donald McIntyre Griffiths de Puerto Williams, que es la ciudad más austral del mundo. Y queremos agradecer primero la oportunidad que se nos da de presentar en una instancia tan relevante como esta nuestro trabajo, que tiene por título, es la medición de tolerancias térmicas en dipteros subantárticos, una herramienta útil para determinar su capacidad de invasión en el territorio antártico. La siguiente investigación abarca aspectos ecológicos de la ecoregión subantártica y antártica. La ecoregión subantártica es una de las 24 áreas más pristinas del planeta, cuenta con biodiversidad única y altos niveles de endemismo de especies de plantas novasculares, además, es una de las aguas lluvias más limpias del planeta. El continente antártico abarca casi 30 grados de latitud, pero hasta la fecha se han descrito menos de 550 especies de invertebrados no marinos. Además, los estresores ambientales presentes en esta ecoregión, como la radiación UV, la exposición a la radiación UV, son de los más extremos del planeta, y cuenta con solo dos especies propias de macroinsectos, Paroclus estineni y Bélgica antártica. El Cabo de Hornos, en la ecoregión subantártica, es la porción de tierra más próxima a la Antártida marítima. Ambas, como pueden ver, están separadas por una gran barrera geográfica. Sin embargo, encuentran la unión en importantes factores, como lo son las condiciones únicas para el desarrollo de la vida que cada una presenta, la existencia en ambas de individuos con un origen evolutivo común, y el transporte humano, que llevado a cabo a través de medios marítimo y aéreo, supone una conexión de puente para el intercambio de organismos entre ambas zonas. Dentro de estos potenciales, organismos invasores se encuentran los insectos, debido, entre otras cosas, a su baja detectabilidad y a su gran tamaño poblacional. Dentro de este grupo de insectos, existen en familia miembros del orden diptera, es decir, moscas. Estos son los quironómidos y están presentes en ambas zonas. Dentro de su importancia, destaca la capacidad de adaptación a diversas condiciones climáticas, tanto así que son capaces de llegar a lugares como el Ártico y la Antártica, atravesando incluso desiertos y también los trópicos. Esto gracias a sus tolerancias térmicas, como son un ejemplo. ¿Y qué son las tolerancias térmicas? Las tolerancias térmicas son el rango de temperatura bajo las cuales un organismo puede desarrollar vida. Se determina con el estudio de tolerancia térmica superior e inferior, es decir, temperaturas que van sobre los cero y bajo los cero grados celsius. Nuestra investigación se basa en los siguientes conceptos de fondo, que es lo que ya se sabe a rasgos generales sobre el elemento a estudiar. Por lo general, el éxito de colonización de un nuevo hábitat por parte de una especie depende de la capacidad que tiene para adaptarse a las condiciones de este nuevo ambiente. Y además, generalmente, individuos con un origen evolutivo común comparten ciertos rasgos fisiológicos y ciertos mecanismos de comportamiento. Tras lo anterior, nos surgieron las siguientes inquietudes particulares. Es la capacidad de tolerar temperaturas similares a las presentes en un determinado hábitat distinto a original por parte de un macroinvertebrado, un factor determinante en el éxito colonizado sobre un nuevo hábitat y, ¿es la tolerancia en una misma familia un indicador de similitud en su rasgo de tolerancias térmicas? Tras el análisis de este contexto, se plantearon las siguientes preguntas bajo las cuales se guiará la investigación. La primera es, ¿cómo varían los rangos de tolerancia térmica de equironomios subantárticos y cómo se comparan con los rangos de equironomios antárticos? Y la segunda pregunta es, ¿podrían los rangos de tolerancia térmica de una especie ser utilizados como indicadores de su capacidad de dispersión en hábitats distintos a los de su origen e incluso a distintas escalas geográficas? Las preguntas anteriores nos llevaron a plantear la siguiente hipótesis. Dada la similitud de rasgo de tolerancia térmica entre insectos de distribución antártica y subantártica de Magallanes, es posible que estos últimos no se vean limitados en su éxito de establecimiento sobre un nuevo territorio antártico, frente a una invasión facilitada por el hombre a través de mayor flujo hacia el continente antártico. Los objetivos para este trabajo se resumen en los tres puntos que ven aquí. El primero es estudiar las tolerancias térmicas de equironomios subantárticos y compararlas con las de un equironomio presente en la Antártica, que en este caso es Paroclus-Estingeni. Estudiar y evaluar el potencial de los rangos de tolerancia térmica como indicadores de invasiones biológicas en el territorio antártico y, por último, estimar el éxito de colonización y establecimiento de los quironomios subantárticos en la Antártica frente a un escenario de cambio climático. La fase de toma de muestra del quironomio subantártico se lleva a cabo en el río Kika, isla Navarino, 54 grados latitud sur. La recopilación de datos para Paroglu-Estineni fue realizada por el equipo de trabajo y estudio del laboratorio dulceoacuícola Huancara, esto llevado a cabo en la isla Chetan del sur Antártica. Entonces, colectamos 60 individuos de la familia equironomide, como los que ven en la foto, en etapa larval, cuidando de que todos correspondieran a un mismo morfotipo, o sea que todos tengan a simple vista las mismas características. Para hacerlo, utilizamos una malla server de 25 por 25 centímetros que la ubicamos en la columna de agua del río Kika. En la foto pueden ver la malla server y cómo funciona, cómo se coloca en el río. Las muestras fueron identificadas en terreno y trasladadas a viva laboratorio. Una vez en ya el laboratorio, fueron depositadas en acuarios con agua de río y suministro de oxígeno. Como pueden ver en la foto, utilizamos una bandeja con una pinza de punta redonda para no hacerles daño. La información climática antártica la obtuvimos a partir de datos de la base Frey, en las islas Chelan del sur. 24 horas transcurrida la recolección de los macroinvertebrados, se dispuso a dividir la muestra en 10 grupos con 6 individuos cada uno. 5 grupos destinados a estudiar tolerancia térmica superior y 5 grupos destinados a estudiar tolerancia térmica inferior. Para los ensayos de tolerancia térmica, escogimos al azar uno de los grupos de 6 individuos. Cada uno de los insectos de este grupo lo colocamos vivo en una cápsula con agua, sellada. Estas cápsulas, posteriormente, las sumergimos en un baño de agua termorregulado, como el que se ve en la imagen de esa maquinita verde, a una temperatura inicial de 0 grados Celsius. Si el grupo estaba destinado a estudiar tolerancia térmica superior, entonces se va aumentando la temperatura gradualmente dentro del baño térmico, revisando el estado de estos individuos cada 5 grados Celsius a partir de los 0 a los 25 y cada 1 grados Celsius a partir de los 25. Si el grupo estaba destinado a estudiar tolerancia térmica inferior, se aplicaba una temperatura inicial de 0 grados Celsius, registrando el estado de los individuos 24 horas transcurrida el baño térmico. Para ambos casos, si el número de insectos que presenta movimiento voluntario o normal es inferior al 50%, entonces se determinaba, se fijaba la última temperatura aplicada de las que mencionamos anteriormente como el límite de tolerancia térmica. Los datos de tolerancia térmica obtenidos del Quironomio Subantártico fueron registrados y comparados con los valores ya recopilados de Paroclus, Este y Neni. Con respecto a la temperatura antártica, establecimos un promedio entre la máxima y la mínima registrada en las islas Chelan del Sur. Ahora los resultados de nuestra investigación. En este gráfico podemos ver el porcentaje de sobrevivencia según la temperatura aplicada en grados Celsius, tanto para el Quironomio Subantártico como para Paroclus Estineni, el representante de la Antártica. La línea roja representa el 50%. Podemos observar que el rango de tolerancia del Quironomio Subantártico es inferior al de Paroclus Estineni, con un rango considerado desde el 50%, a partir de la línea roja, de 31 grados, frente a los 38 que alcanza la mosca antártica. Además, se aprecia de manera fácil que la sobrevivencia por lo general se concentra en temperaturas que están por sobre los 0 grados Celsius, superando incluso en el caso de Paroclus Estineni los 30 grados Celsius. En este gráfico podemos observar las temperaturas en grados Celsius en el eje X para los rangos de tolerancia térmica D. Amplitud térmica antártica representada con la barra celeste, Paroclus Estineni representada con la barra verde, y el Quironomio Subantártico representada con la barra azul. Se puede observar la similitud de rasgos de tolerancia térmica entre ambos dipteros, ambos con límites que van desde los menos 5 a los 35 grados Celsius, situación contraria a la amplitud térmica antártica en la cual exhiben su mayoría temperaturas que van bajo los 0 grados Celsius, con límite de 5,8 y menos 23,5. Esta última, 18,5 grados Celsius, más baja que la registrada para Paroclus Estineni, que a su vez es la mínima registrada para ambos dipteros. El análisis de los resultados lleva a tratar los siguientes temas a considerar y dignos de discusión. Basándonos exclusivamente en los valores obtenidos como límite inferior, o sea, temperaturas bajo los 0 grados, de tolerancia térmica del Quironomio Subantártico, resulta en realidad poco probable un asentamiento definitivo. Sin embargo, la existencia de poblaciones permanentes de Paroclus Estineni en la Antártica parece ser un indicador de que, en estos casos, la sobrevivencia está en función de otros mecanismos de comportamiento u otro rasgo fisiológico, en vez de las tolerancias térmicas por sí mismas. Dentro del intervalo de menos 2 a 25 grados Celsius, el rango de sobrevivencia no bajó del 80%. Esto, en un contexto de cambio climático, un aumento de las temperaturas en algunas estaciones del año en la Antártica favorecería el desarrollo del Quironomio Subantártico. Esto, ya que se rompe la barrera de congelamiento, lo cual no le permite sobrevivir. Para ambos casos, los rangos de tolerancia térmica exhiben temperaturas que están por sobre las promedio de sus respectivos hábitats, superando incluso la red de los 30, que no es generalmente perceptible en Puerto Williams y en la Antártica. Esto puede ser una pista de la historia de diversificación de los insectos en el actual territorio antártico y subantártico. Se pudo validar en parte nuestra hipótesis, ya que, pese a que se ha encontrado rango de tolerancia térmica muy similares entre ambos dípteros y un patrón muy similar de sobrevivencia, no se ha podido fijar la tolerancia térmica como un factor determinante a la hora de decolonizar un nuevo hábitat, sino más bien, un factor que ayudaría con muchos otros, tanto bióticos como bióticos. Las conclusiones extraídas de esta investigación. Primero, ambos dípteros tienen tolerancias térmicas similares, con un rango de 31 grados Celsius para el Quironomio Subantártico estudiado y uno de 38 grados Celsius para Paroclus Estineni. Tanto el Quironomio Subantártico como Paroclus Estineni son vulnerables al congelamiento por inoculación. Los altos valores obtenidos como límite superior de tolerancia térmica puede ser una pista para dimensionar la historia evolutiva común de estos insectos, además de su fuerte inercia filogenética y la baja plasticidad de estos límites. O sea que estos límites se mantuvieron a través del tiempo pese al cambio climático que pudieron haber experimentado en algún momento de su evolución. Las condiciones climáticas que exhiben en la Antártica están por muy fuera del rango exhibido tanto como para Paroclus Estineni como para el Quironomio Subantártico. Pues esta temperatura no se ha podido fijar como un factor para que puedan llegar a colonizar este nuevo hábitat. Finalmente, el rango de tolerancia térmica de una especie por sí solo no es un factor determinante a la hora de marcar la capacidad invasora. En futuras investigaciones sería interesante evaluar el potencial invasor de macroinvertebrados subantárticos en territorio antártico abarcando un mayor rango taxonómico porque la riqueza de macroinvertebrados en Puerto Williams es muy alta y no se reduce solo a estas moscas o quironomios por lo que se entiende que también es mayor el número de potenciales invasores. Establecer una relación entre el comportamiento específico de una especie y su éxito colonizador sobre la Antártica pues en esta investigación solo hemos utilizado la tolerancia térmica pero también nos hemos dado cuenta que existen muchos otros factores que actúan ecosistemáticamente con el medio ambiente. ¿Cuál es un factor determinante para la colonización de un nuevo hábitat? Esa es una pregunta que vamos a responder en futuras investigaciones. También sería interesante comparar las tolerancias térmicas de macroinvertebrados subantárticos con las de macroinvertebrados del Ártico para ver cómo dos ecosistemas geográficamente opuestos influyen en la evolución de miembros de una misma familia. El ecosistema antártico es muy frágil y susceptible a cambios porque es el hogar de comunidades muy simples de organismos como los macroinvertebrados. La comprensión de la forma en que estos organismos responden a los cambios globales nos permitirá a futuro elaborar mecanismos de conservación para trabajar problemáticas como la invasión de especies o el cambio climático en conjunto humanos con el ecosistema. A futuro, esta investigación arrojará datos que podrán ser presentados para la inclusión en el manual de especies no nativa del Comité para la Protección Ambiental del Tratado Antártico. Aquí podemos ver la bibliografía consultada para realizar esta investigación y aquí agradecimientos a personas que hicieron posible el desarrollo de esta misma. Gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!